Buenas a todos, en mi anterior tutorial explicaba cómo podíamos cortar un fragmento de un vídeo sin usar programas, o al menos usando únicamente las herramientas que ya vienen incluidas con Windows 10, por lo que algunos me habéis pedido si puedo explicar también otras funciones, como unir vídeos, editarlos o crear efectos usando estas mismas herramientas incluidas en Windows. Para ello voy a usar los vídeos que tengo en esta carpeta y lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa fotos de Windows, si no sabéis dónde está esa aplicación simplemente en el buscador de Windows 10 abajo a la izquierda escribid la palabra fotos y en la aplicación que aparece con ese nombre hacéis clic. Ahora con la aplicación abierta hacemos clic arriba a la derecha donde dice vídeo nuevo y en las aplicaciones que nos aparecen entramos en la que pone proyecto de vídeo nuevo. Como veis se nos pide que demos un nombre al proyecto ya que de este modo podemos guardarlo para poder continuarlo en cualquier otro momento, aunque en mi caso como voy a hacer todo el proceso de una vez no necesito guardarlo, así que voy a pulsar en omitir ya que además este editor de Windows 10 es bastante sencillo y sólo suele ser útil en proyectos que no tengan demasiada complejidad y por lo tanto tampoco suelen requerir de mucho tiempo. Ahora en este botón de arriba a la izquierda que dice agregar tenemos que añadir cualquier vídeo que vayamos a usar en el proyecto, aunque también podéis agregar imágenes si queréis hacer un vídeo usando fotos. Para ello selecciono la opción que dice desde mi PC para buscar los vídeos o imágenes que quiero utilizar, aunque como os mostré antes ya los tenía guardados en una carpeta para ir más rápido. Los vídeos tardarán unos segundos en añadirse, por lo que según su tamaño y la potencia de vuestro equipo tendréis que esperar más o menos tiempo. Una vez añadidos podemos comenzar a editarlos, colocando al comienzo el vídeo que vayamos a situar en primer lugar, simplemente lo seleccionamos con el puntero y lo arrastramos al recuadro de la parte de abajo. Como veis el vídeo se ha añadido y desde este reproductor de la derecha podemos ir visionando el contenido del proyecto que estamos creando. Ahora si quisiéramos añadir otro vídeo, por ejemplo para unir dos vídeos en uno, sólo tendríamos que arrastrarlo igualmente a la parte de abajo. Ahora los dos vídeos se han unido y si lo miro en el reproductor se ve como al acabar un vídeo empieza el siguiente, por lo que si únicamente quisiéramos añadir dos vídeos para formar uno solo, simplemente haríamos clic arriba a la derecha donde dice finalizar vídeo para que el vídeo que hemos creado comience a renderizarse. Aunque por supuesto si queréis hacer algo más complejo podéis añadir más vídeos a la línea de tiempo o incluso si queréis recortar un fragmento de un vídeo podéis hacerlo. Cómo recortar un trozo de un vídeo ya lo expliqué en el anterior tutorial del que os dejo el link en la descripción, pero simplemente sería seleccionar el vídeo que queremos cortar, por ejemplo voy a seleccionar este y hacemos clic donde dice recortar. A continuación sólo tenemos que mover la línea de tiempo del principio y el final donde queremos que empiece y termine el corte. Y una vez hayamos terminado de indicar el recorte hacemos clic donde dice listo para regresar a la ventana anterior. Ahora como vemos el vídeo que hemos cortado también aparece recortado en el proyecto completo, ya que sólo se mostrará la parte que hemos indicado en el corte. Por supuesto esta herramienta de corte también os sirve si únicamente queréis recortar un único vídeo, como expliqué en el tutorial anterior. Por lo demás con este editor de Windows 10 podemos usar otras características de edición, por ejemplo podemos hacer que el vídeo se mueva a cámara lenta o cámara rápida según donde situemos esta barra de aquí que dice velocidad. Igualmente podemos añadir textos a cualquier parte del vídeo, para eso hacemos clic donde dice texto y se nos abre esta otra ventana. En ella escribo el texto en este recuadro blanco, por ejemplo voy a escribir hola y también selecciono el estilo de la caligrafía que quiero. Ahora en la línea de tiempo seleccionamos en qué momento queremos que salga el texto en pantalla y en qué momento desaparecerá, por ejemplo lo voy a colocar por aquí y además en donde dice diseño podemos indicar en qué zona de la imagen aparecerá. También algo muy útil es crear tarjetas, para si queremos que salga una tarjeta con texto antes de cualquiera de los clips del vídeo. Para ello hago clic donde dice agregar tarjeta de título y podemos mover esta tarjeta al lugar del vídeo que queramos o incluso añadir varias tarjetas en diferentes lugares del vídeo, si volvemos a hacer clic en agregar tarjeta. Ahora para editarlas hacemos clic donde dice texto y escribimos en ella lo que queramos. Además si hacemos clic en duración podemos indicar cuánto tiempo durará la tarjeta en pantalla y si hacemos clic en el botón que dice fondo podemos cambiar el color. Siempre que queramos podemos seguir añadiendo más clips al vídeo, por ejemplo voy a añadir este otro. Ya por último también tenéis funciones más avanzadas como añadir efectos en 3D, para ello pulsamos en este botón que dice efecto 3D y seleccionamos el que más nos guste, indicando también en la barra de tiempo cuando aparecerá el efecto y su duración. como veis el resultado está bastante logrado igualmente podemos añadir filtros si hacemos clic en este botón, por ejemplo si queremos que el vídeo se vea blanco y negro o pixelado entre otros efectos visuales. Lógicamente no voy a hablar de cada uno de ellos para no ser muy largo este tutorial, pero lo importante es que ahora ya sabéis lo básico para que vosotros mismos vayáis experimentando y probando cada una de las opciones, que es de lo que se trata a la hora de editar y crear vuestros propios vídeos. Antes de terminar es importante mencionar que igualmente podemos modificar el audio de nuestros vídeos, por ejemplo haciendo clic en este botón de arriba que dice música de fondo, podemos añadir un tema musical predeterminado que acompaña las imágenes, pero sin que por ello se silencie el audio original del vídeo, por lo que no olvidéis ajustar también el volumen de la música. Aunque si lo que queréis es añadir una música o audio personalizado solo tenéis que hacer clic en este otro botón del mismo nombre. Se nos abre esta ventana donde indicaremos qué audio personalizado queremos agregar y luego usando la línea de la barra de tiempo colocaremos el audio en el lugar que deseemos. Ya con esto tenéis una idea básica de cómo editar vuestros propios vídeos aprovechando el programa fotos incluido en Windows 10, por lo que no es necesario descargar ningún programa adicional. Si bien esta aplicación está pensada para proyectos sencillos, ya que para producciones más profesionales hay otros editores mucho más potentes, como es lógico, pero este editor es perfecto para familiarizarnos con el mundo de la edición y empezar a hacer nuestras propias creaciones. Una vez hayamos concluido de editar el vídeo, solo nos queda exportarlo para convertirlo en un nuevo archivo de vídeo y para ello hacemos clic arriba a la derecha donde dice finalizar vídeo. En general, a no ser que tengamos alguna razón concreta para lo contrario, seleccionaremos calidad alta. Hacemos clic en exportar, indicamos en qué carpeta se guardará el archivo y el proceso de renderizado comenzará por lo que solo hay que tener paciencia y esperar a que se complete. Ya renderizado, se ha completado y aquí podemos ver el resultado final. Hemos editado nuestro propio vídeo fácil y rápido. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.